Hola que tal, yo soy José Ramos del canal de José Chisteo Y bueno, hoy me llegó Una bolsa totalmente rota Entonces ya no va a ser sorpresa Pero básicamente son Tres pares de audífonos diferentes Porque te quiero hacer un video Porque te quiero hacer un video sobre Que audífonos son los que uso o recomiendo Entonces te voy a estar mostrando el review de tres audífonos Eventualmente, ahorita solamente es el unboxing De cuatro audífonos de hecho porque tengo Estos pequeños que les hice un unboxing Sin más, no les he hecho review porque lo quería juntar con estos Para mostrarte que audífonos te podrías comprar Entonces, ¿qué te parece si ahorita les hacemos un unboxing? Estos tres pequeños Y eventualmente te hago el review de los tres Cuatro contando chiquito Dicho esto, yo soy José Ramos Deja tu me gusta, tu comentario, suscripción Y dicho esto, empezamos con el video Y bueno pues, empecemos con los unboxings Empezamos con este chiquito que no viene con nada ZS6 KZ Ok, ok Uh, bonito Bueno, para que lo vean ustedes mejor otra vez Aquí están para que los vean un poco más de cerca Se han de escuchar muy bien si tienen este diseño Aquí hay diferentes gomas Está muy delgado el cable, me impresiona Y obviamente pues el review se viene aparte No puedo hacer el review ahorita si lo acabo de abrir Ok, perfecto Esto está completamente delgado Pero ya cuando vamos a la parte superior Esto ya está bastante duro Ok Y listo, ya quedó Y así es como se pega el derecho también Ahora pasamos con estos que se llaman Ovevo Sport & Music Marca Ever Autocargador A prueba de sudor Sonido estéreo Completamente inalámbrico Levantamos Sacamos Un cargador Un cargador Al igual que gomitas Entonces el producto principal está aquí Y bueno, por aquí Cargas Ahora como lo saco Wow No, ni el chiste Literalmente Open Y aquí están Completamente inalámbricos Ok Ahorita pues solamente no tienen pila Uh, claro que cuentan con batería Y aquí se están cargando Volteamos y guardamos Abrimos el último paquete Y estos Son para deportistas ¿Cómo está esto? Completamente en chino ¿Cómo le va? Uh Está fácil Aquí hay algo Aquí hay algo Gomitas Vamos a abrir Wow Estuche Y audífonos Qué extravagantes Están muy padres, eh Muy futurísticos Me atrevo a decir Con protector en la tapa En la punta Chistes todos hechos Y Instructivos Instructivos, ¿no? Pero bueno, no los voy a leer Yo soy José Ramos Del canal de José Chisteve Deja tu comentario De tu no gusta De tu suscripción Pronto le haré review A estos tres Más otros audífonos Para que vayas Y los cheques Y compres los que más te convengan Dicho esto Nos vemos en la siguiente Gracias